Esta ha sido una de las jugadas más legendarias y divertidas que hemos visto en las grandes ligas, la cual fue realizada por nuestro querido Bartolo Colón. El Big Sexy ha sido uno de los peloteros más queridos por los fanáticos, tanto de los Mets como de toda la MLB. Pero el sábado 5 de septiembre del 2015, este caballo hizo una jugada muy particular, la cual puso a gozar a todo el estadio. En este partido, Colón fue el abridor por parte de los Mets y enfrentaba a los Marlins de Miami. Los Mets estaban acabando con los Marlins, al hacerles bien temprano 7 carreras y con la ayuda de Colón mantenerlos blanqueados. Pero vámonos a la parte baja de la sexta entrada. Dos outs, corredor en primera y Justin Boer en la caja de bateo. El derecho bajó con el cambio. Y Boer conectó un débil role en el cual se fue rodando cerca de la raya, pero Colón sin perder el tiempo fue a buscar la bola, y al atraparla hizo algo que nadie esperaba, y fue que de una manera bien habilidosa soltó la bola por detrás de él, para así sacarle out a este bateador. Todo el mundo se echó a reír, y quedaron sorprendidos con esta legendaria jugada. En este juego el dominicano acabó con los Marlins, al lanzarles nueve entradas completas, sin permitir ni una carrera, y realizar esta grandiosa jugada. Y dime, ¿crees que esta jugada fue muy arriesgada por parte de Colón? ¿Y todo fue pura suerte? ¿O fue una jugada maestra la cual demostró las habilidades del Big Sexy? Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un fuerte like y suscríbete. Muchas gracias por todo. Y nunca olvides esto, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del señor. Nos vemos en la próxima.